Pero no pregunta si es que me quieres o me desplaza Porque extrañablemente has servido cosas en el tibujo No quieres que yo vaya y le haga a tus padres porque te rientas Porque yo quiero plata y yo simplemente soy un chomper No quieres que yo vaya y le haga a tus padres porque te rientas Porque yo quiero plata y yo simplemente soy un chomper Entonces por qué mujer te enamoras bien de mí Sabiendo que te he hecho feliz no puedes hacerte feliz Entonces por qué mujer te enamoras bien de mí Sabiendo que te he hecho feliz no puedes hacerte feliz No digo que soy pobre, que solo vivo de mi trabajo No tengo esa belleza ni esa piqueza que tiene usted Sacar a tu alejado, tengo un pastel de bachillerado Pero de nada vale tu educación, no tengo una vez Y entonces por qué mujer te enamoras bien de mí Sabiendo que te he hecho feliz no puedes hacerte feliz Entonces por qué mujer te enamoras bien de mí Sabiendo que te he hecho feliz no puedes hacerte feliz Mejor anda con cuidado y apártate de mi grado ¡Casi Dios! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basar! Anda con cuidado un poco, cariño un abogado Gracias